Hola, buenos días, un saludo a todos mis amigos y hermanos de este mi canal, tu canal Temas Bíblicos Hoy en el día de hoy, en estas horas de la mañana, me encuentro haciendo deporte Como pueden ver, voy por acá, por este... la ciclovía Un rato de cardio con la bicicleta Por aquí pueden ver donde voy Voy a estar haciendo un rato ejercicio, porque hay que ejercitarse, querido hermano Hay que cuidar este templo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo Debemos cuidar este templo Debemos cuidar este cuerpo que Dios nos dio Que Dios nos dio, porque si no cuidamos este templo, este cuerpo Entonces no estaremos en óptimas condiciones Para poder llevar a cabo el plan y propósito de Dios en nuestras vidas Acá mostrar un lugar aquí muy hermoso Por aquí como pueden ver Está pasando un río hermoso en esta mañana En un pequeño puente de madera por el cual estoy atravesando Bueno, sin más que decirles, bendiciones a todos Que Dios me los guarde y me los bendiga ¡Amén! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video